La Facultad de Agronomía y Veterinaria de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí recibió la tercera reacreditación nacional de buena calidad a tres de sus programas de licenciatura Ingeniero Agrónomo en Fitotecnia, Ingeniero Agrónomo en Zootecnia e Ingeniero Agroecólogo las cuales tienen validez por cinco años. Al evento asistió el rector de la universidad arquitecto Manuel Fermín Villarrubio, el director de la facultad Dr. José Luis Lara Mireles así como el ingeniero Rogelio Tobar Mendoza, director del Comité Mexicano de la Acreditación Agronómica.